Ahorita estoy parada afuera de la escuela primaria H.D. Cook Elementary en Adams Morgan, Washington, D.C. Esta escuela está asociada con la organización Hermanos y Hermanas Mayores de Washington, D.C. Los jóvenes que están asociados con esta organización tienen la oportunidad de obtener o ganar un futuro mejor porque están emparejados con un método que les puede ayudar a tomar éxito en la escuela. Creo que dentro de la comunidad de D.C. hay un número de organizaciones, hay miles de organizaciones que existen, y ellos impactan comunidades en diferentes niveles dependiendo del nivel en el que están embeblando dentro de la comunidad. Específicamente dentro de la comunidad latina, he visto muy bien trabajo que ha sido hecho por organizaciones de organizaciones. Tienen una gran manera de juntar a personas que no pueden saber uno de los otros. Tienen una gran manera de escuchar a las necesidades de los individuos, y actualmente internalizar esas necesidades, y hacer un cambio estructural en una estructura que exista en la que esas necesidades puedan ser metas. La meta de esta organización que trabaja en escuelas como estas es para dar a los niños mentores que pueden ayudarlos con cosas como la tarea, como una persona que puede hablar con los niños, especialmente los niños que están en peligro en esta comunidad. También los aplicantes necesitan entregar una aplicación con referencias para que la organización les llame para asegurar que los aplicantes están listos para trabajar con hijos en peligro. En el programa basada en la escuela, los mentores visitan a los estudiantes en la escuela. Los mentores ayudan a los estudiantes con la tarea y juegan con los niños. También hay programas de la comunidad. Con el programa de la comunidad, los mentores llevan a los niños a los museos y los centros culturales de la comunidad. Para ser un mentor de la comunidad, necesita tener 21 años o más. No puedo pensar de una manera mejor en la que un estudiante pueda tomar las lecciones y las ideas que estás aprendiendo en tu clase y verlas a la playa en el mundo actual. Hoy día hay muchas universidades en DC que están trabajando con organizaciones como los hermanos y hermanas mayores de DC. Y lo que pasa es que están trabajando con esas organizaciones para darles a los jóvenes en peligro mejor chance para ganar un futuro mejor. Por ejemplo, el año pasado, la Universidad de George Washington tenía un evento que estaba organizada con la organización de hermanos y hermanas mayores. Y todos los niños que estaban parte de la organización, todos los jóvenes, fueron a la Universidad de George Washington y tenían una chance para ver lo que es ir a la universidad. La relación entre los lectores y los niños es una relación de veras muy poderosa. Por ejemplo, el coordinador de la organización de hermanos y hermanas mayores de Washington DC, me contó una historia de un mentor que estaba emparejado con un joven cuando un joven tenía como 10 años. Y 20 años después, cuando el joven se estaba casando, el mentor estaba en la boda. Eso te enseña el increíble poder que un mentor tiene en la vida de un joven. Gracias. 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 Gracias.